¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra sesión de Depto. Su nombre es Angie y pues bueno, toda tuya la cabina hermano. ¿Qué tal amigos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por tu tiempo. Qué sé tan chingón. Algo que quieras agregar. Dónde te pueden escuchar. Dónde te pueden ver. Tus redes sociales. Gracias. Gracias por la invitación. Estuvo bueno, ¿no? Mi red social Instagram como angi-23 y listo. Ok. Pues bueno, gente. Ahí estuvo otra sesión del Depto. Espero les haya gustado. Y nos vemos próximamente. Pásenla chido. Bye. Bye.